Cecilia Puga, Casusa y Gercia Antonia Lehmann son parte de las destacadas mujeres arquitectas que han dejado su huella en la ciudad de Santiago. Entre las obras de Cecilia Puga se cuentan el auditorio y la biblioteca de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica y el edificio consistorial para la Municipalidad de Vitacura y también el que es un ícono en conservación patrimonial, el Palacio Pereira, donde con Paula Velasco y Alberto Moleto lideraron el proceso de restauración de la que será la sede del Ministerio de Cultura, la de IBAM y el Consejo de Monumentos Nacionales. Proceso que implicó tres años y más de 500 personas trabajando entre restauradores, escultores y artistas. Casús Egers es autora del Hotel Tierra Patagonia, de la restauración del Hotel Magnolia en Santiago y de la Capilla del Espíritu Santo en Puente Alto. Esta última es una construcción envolvente, un espacio redondo y sinuoso que acoge a la comunidad con muros limpios de hormigón y en donde la serenidad que provoca la estructura permite conectar con lo divino. Antonia Lehmann fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Arquitectura en el año 2004. Entre sus edificios más emblemáticos estaban Antianes, en Isidora Goyeneschea, y la Galería de Arte Patricia Redia Mitacura, que proyectó junto al arquitecto Luis Izquierdo. Sin embargo, una de sus obras más reconocidas es el Edificio Cruz del Sur, ubicado en la cercanía de la Escuela Militar, con 21 pisos y 46.000 metros cuadrados de hormigón y acero. Estructura que impacta a la ciudad por su forma de tronco piramidal e invertido, que pareciera desafiar la gravedad. Cecilia Puga, Casús Ejercia y Antonia Lehmann son parte de las destacadas mujeres arquitectas que han dejado su huella en la ciudad de Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!